Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. Juez deja libre a los sales Puccini, pero les prohíbe hacer cirugías plásticas. No puedo presumir la mala fe de estos doctores. La Fiscalía debe probar que hay un peligro futuro. No se está cuestionando su calidad como médicos, eso sería excesivo, dijo la jueza de control de garantías de Bogotá. Intento de atraco a banco deja un muerto en el barrio Boston. Dos hombres ingresaron a una sede del banco BBVA con la intención de cometer un atraco, el cual fue detenido por un uniformado que se encontraba en el lugar. Esta es la segunda emergencia que se presenta en la sede en lo que va del semestre de la región Caribe. Los gobernadores exigieron 150 mil millones de pesos para mantener el PAE. La ministra de Educación, Janet Dija, le manifestó a los gobernadores que el presupuesto no aumentaría el próximo año, sino que se manejará el mismo presupuesto del 2017, por lo que se debe hacer una mejor preparación. Fue capturada en soledad una mujer señalada de presunta pornografía infantil. Iliana Patricia Enrique Solvos fue acusada por las autoridades de reclutar menores de 18 años para sesiones fotográficas que enviaba a Miami a cambio de dinero. Pablo Guerrero habría dado positivo en la prueba de dopaje del partido ante Argentina. Aunque la Federación Peruana de Fútbol no se ha pronunciado al respecto, medios internacionales aseguran que ya habría sido notificada y que el anuncio se realizaría en las próximas horas. El Team Movistar plantea un Tour 2018 encabezado por Nairo Quintana. Quintana tiene previsto comenzar la próxima temporada corriendo la vuelta a Colombia en su camino hacia el Tour, donde de nuevo volverá a enfrentarse al británico Chris Roop y su temible Sky. Comezaña aseguró que se está gozando este momento como nadie. Me parece que este es un día muy importante para la institución, por lo menos para nosotros los que estamos en el fútbol de la cancha. Es un orgullo, es una satisfacción enorme y yo me la estoy gozando como nadie. Internamente me la gozo, ¿no? No salgo de fiesta ni nada, pero me la gozo como nadie. Eso sí, ténganlo todos claro. El iPhone X ya salió a la venta. Las tiendas del gigante californiano Apple fueron tomadas este viernes por largas filas de seguidores ansiosos por adquirir el celular que conmemora el décimo aniversario del modelo emblemático de la marca. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Snapchat y Twitter como arrobaleraldoceo y en Facebook como eleraldo Barranquilla. Estos fueron los 3 minutos informativos del Heraldo.